Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Veneno de Holy Shit y estoy de nuevo aquí para comprar un truco a alguien. Estoy acá a 3000 metros sobre el nivel del mar, hasta arriba de la montaña, en el Skate Park La Hoya, el cual se ve bastante divertido, como pueden ver. Y vamos a ver a quién nos encontramos para comprarle un truco en esta increíble tarde. Vamos a ver qué pasa. 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 Señores, estoy muy impresionado por lo que acabamos de ver del señor Eric Silva. Vamos, no es ninguna sorpresa, lo vimos ganando el best trick en el Ampa con ese kickflipback Sinosblom. ¿Qué tal eso, cabrón? Estuvo increíble. Sí, estuvo chido. Ahí lo hice back to back con un brasileño y se puso chido. Eric Silva, ¿cuánto tienes viviendo en el DF? Tengo aproximadamente desde el Ampa Am, que es desde febrero. Buenísimo, pues estoy muy impresionado. Todo lo que vieron, casi casi lo grabó a la primera. Es un gusto para Holy Shit tenerte aquí, haberte encontrado y ofrecerte jugarte compro un truco. ¿Te gustaría jugarte compro un truco con nosotros, señor Eric Silva? Claro que sí. Qué chingón, güey. Oye, güey, ¿sabes de qué se trata? Sí. Muy bien, Eric. Entonces, tengo tres propuestas para ti. La primera propuesta, por 3 mil pesos, sería ir a CU, a la biblioteca central, hay un doble Z ahí muy chingón, y hacer un hard flip por 3 mil pesos. La segunda opción, por 2 mil pesos, sería ir al desnivel del imán, que también está en CU, y hacer un big spin flip. ¿Lo topas ese desnivel? Sí, sí. Ok. Y la tercera, por mil pesos, sería ir al Juba de Coyoacán a hacer backside nose blunt. Eric Silva, te pregunto, ¿cuál de estas tres te gustaría hacer para que te compre un truco? Pues, vámonos por el hard flip a CU. Venga. Pues, vámonos directo al sport, señores, y a ver cómo nos va. Hola, amigos de Holy Shit. Mi nombre es Eric Silva, soy de la ciudad de Durango. Tengo nueve años patinando, mis patrocinadores son DC Skateboards, Nike, Machete Marca, el Dorado Skate Shop y 477 Skateboarding. Hoy vamos a jugar, te compro un truco con Holy Shit. Queridos amigos, ya estamos acá en CU, Ciudad Universitaria, este recinto cultural hermoso por el mundo de la ciudad. Las reglas del juego son las siguientes, señor Eric Silva. Te voy a dar seis intentos. El primer intento te voy a dar el First Try Prize. El First Try Prize trae 500 pesos más. O sea, que por los 3,000 que te quedamos de dar, te damos 500 pesos más. Segundo y tercer intento, te daríamos 3,000 pesos. El cuarto y el quinto intento solamente te daríamos la mitad, que son 1,500. Y el sexto intento solamente serviría para salvarte de un castigo. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Perfecto, señor Eric Silva. Esperemos que lo baje, le deseamos la mejor de las suertes y vamos a ver qué pasa. Venga, papi, ¿eh? Venga, carnal. Échalo. Rífate, güey. Va. Venga, Eric, First Try Prize. Ay, de que necesito mi herramienta. Oh, ya mames. Qué perro, cabrón. Lo bajó, cuarto intento, señores, no lo puedo creer. Qué buen pedo, cabrón, a huevo, güey. Señoras y señores, no lo puedo creer, pinche hardflip. Larguísimo, cabrón. En este spot, ¿cómo te sientes, Eric? Bien, bien, feliz. No mames. A ver, lo he logrado. Directamente desde Durango, señores, el señor Eric Silva bajando este gran hardflip en Ciudad Universitaria. Eric Silva, dime tus redes sociales, por favor, para que toda la gente que te está viendo te siga, cabrón. Sí, en Facebook estoy como Eric Silva, en Instagram como Huevo SK8. Muy bien, señor, pues como dicen que luego no hay el varo, aquí está todo el varo. Lo bajaste en el cuarto intento, estamos de acuerdo. Entonces, ahí van mil varos, cuatrocientos. No tenemos cambio, aparte te refraste mucho, entonces le vamos a dar mil seiscientos pasos al señor por bajar este hardflip en este super spot. Señor, estoy muy feliz con usted. Siga su carrera como la lleva. Todo para adelante. Muchas gracias a todos por vernos, señores. Es todo este compro un truco y nos vemos en la próxima edición, el próximo lunes. Adiós. 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 Adiós.